En un marco muy ameno y con una sala llena, el ultramaratonista solidario Sebastián Armenol brindó una conmovedora charla. El objetivo del encuentro fue contar su historia de vida, inculcar que si se quiere, se puede y que superarse es ganar. Superarse es ganar es el lema que exalta a Sebastián, quien llevó la bandera argentina corriendo maratones por los siete continentes. Aquí te dejamos un fragmento de la charla. Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Preparados para mañana? ¿Con ganas? Bueno, vamos a hacerlo de entendido, una charla entre amigos, sin nada de tanto protocolo. Siempre que arranco pido que hagamos un trato. Y el trato es, si ustedes son sinceros, yo no me enojo. ¿Hacemos el trato? ¿Ustedes van a ser sinceros? ¿Seguro? Yo acepto y no me enojo. ¿Dale? Primera pregunta, a ver si son sinceros o no. Con la mano del corazón. ¿Tengo pinta de maratonista? No. Te dije que no me enojaba, ¿eh? ¿Me ves ahí? Más o menos. ¿Más o menos? A ver. Me pongo por acá. ¿Tengo pinta de maratonista? ¿Cómo sí? ¿Me tirás abajo todo el show? ¿Cómo? Bueno, yo dije que no me ofendía. Entonces, cuando yo pregunto, ustedes sean sinceros, yo no me voy a ofender. ¿Sí? Porque eso es parte del mensaje. Por eso parte del mensaje es superarse y ganar. Yo quiero, con lo que hago, llevar un mensaje. Que tiene que ver con hacer lo que uno le apasiona. Y cuando uno muchas veces le apasiona algo, tal vez no tiene el físico, no tiene los elementos ideales para correr. Tal vez los que estamos acá, todos no tienen las mejores apasionadas mañana para correr. Ahora, ¿lo van a hacer o no lo van a hacer igual? Lo hacemos. Con lo que tenemos y con lo que podemos. ¿Sí o no? Bueno, eso es parte del mensaje que yo quiero transmitir a ustedes. Y esta historia comienza... Papá trabajó 34 años en Ford. Fue su único empleo. Mamá es italiana, vino de chiquita a Argentina. Y estuvo 50 años de docencia en primer y segundo grado. Por eso yo les digo, de dónde venimos marca nuestro camino. Y van a ver que abajo, en chiquitito, dice inicial. Que es la buena noticia. Todos venimos y tenemos una familia. Todos venimos, hemos hecho el colegio, trabajamos, compartimos mucho tiempo con otras personas. Y eso nos va formando. Nosotros vamos tomando de nuestras vivencias, de día a día, vamos tomando lo que nos parece bien y vamos dejando lo que no nos parece bien. Pensemos en nuestros padres, que son el principio de la vida de nuestros ídolos. A medida que crecemos, nos damos cuenta que había cosas muy buenas, pero también había cosas que no nos gustaban. A mí también pasó eso. A pesar de que para mí, mis viejos son lo más grandes que hay. Y me quedo con lo bueno. Lo que a mí mucho no me gustaba, lo fui cambiando. Somos cuatro hermanos varones, soy el más grande de los cuatro, y los cuatro jugamos al rugby. Yo jugué 25 años al rugby. Y les pregunto de vuelta, y espero que sean sinceros. De los cuatro, tres fueron muy buenos. Jugaron en la selección, se fueron a jugar al exterior, jugaron en la primera del club, uno salió campeón del mundo. Tres. Pero había uno que da el patadura de la familia. ¿Quién cree que hay patadura? Me escucho, están con miedo. ¿Están seguros que está acá el patadura? Bueno, acertaron, acá está el patadura. El más grande y el patadura. Imagínense que yo jugué al rugby 25 años, y no jugué en la intermedia. Un patadurio importante, ¿no? ¿Sí o no? Vamos, vamos, sí, vamos, entre todos. ¿Vale? Me acuerdo que por ser hermano mayor, con mucho orgullo, yo me iba hasta Ezeiza a llevar a mis hermanos, pero nunca me tocaba subirme a mí al avión. Iba a Ezeiza, los dejaba y me volvía. Y me acuerdo que cuando los veía que se iban ellos de gira, estaban todos uniformados, con sus sacos, corbatas, los bolsos, todos iguales, el escudo, el club. Y yo soñaba con hacer una gira. Yo quería que un momento me toque hacer una gira. Y no me llamaba ni de aguatero, porque era un patadurio importante. Pero no, por eso yo dejé de jugar. Seguí jugando porque tenía un grupo de amigos muy bueno, el rugby me marcó mucho en la vida, me enseñó, me dio valores. Y porque me gustaba jugar al rugby a mí. Otra vez les pregunto, después de 25 años de jugar al rugby, les conté la historia de mis hermanos, mi gira más importante, saliendo de Buenos Aires, ¿a dónde creen que fue? La más importante. A Maipú, bueno, dame un poquito más, un poquito más de kilómetros. Está bien, está bien, es una posibilidad, pero un poquito más de kilómetros. A ver, ¿qué les parece? Bueno, mi gira más importante fue a Misiones Posadas, después de 25 años. Ahora, la realidad es que cuando yo me subía al micro ese, yo me sentía que estaba en la selección argentina. Ese micro era el micro de la selección. Y yo me iba a cumplir mi gira. Y eso es lo que a mí me llena el alma. Hacer lo que a mí me apasiona. Y un poco romper con el paradigma de lo que hay que hacer, de lo que la sociedad te va imponiendo a medida que uno va creciendo. La cuestión es que como les vengo contando, una persona común y corriente, dejo de jugar al rugby, nacen mis hijas, los que tienen hijos saben que nacen los chicos y cómo la vida empieza a cambiar, responsabilidades, obligaciones, muchas cosas a las que están bien, pero también hay que estar ahí. Con lo cual dejo de jugar al rugby ya y viene un amigo mío y me dice, Seba, vos que toda la vida estuviste ligado al deporte, ¿por qué no viniste a correr conmigo? Yo le digo, correr, a mí no me gusta correr. Yo en el rugby, después de cinco años, cuando llegaba la parte física, la de correr, vos estás a la cancha, y eso, yo me escapaba. Yo quería jugar con la pelota, no quería correr. Correr me aburría. Digo, ¿correr por qué voy a correr? Y yo me escapaba siempre. Y este amigo me dice, viste conmigo, vamos allá a los bosques de Palermo, que conoce Buenos Aires, sabe que lo que es el bosque de Palermo es como el epicentro del running, todo el mundo corre por ahí, es muy lindo. Digo, bueno, dale, vamos. Y un sábado a la mañana me lleva a un running team. Yo llego, el entrenador del running team justo había jugado al rugby en Banco Nación, con lo cual, Seba, qué bueno encontrarte, qué bien que viniste. La típica presentación en sociedad como somos nosotros. Mi amigo, el jugador de rugby, como diciendo, este se la banca todo, es un macho bárbaro, hasta ahí todo bien, hasta que me dice, bueno, Oseo, date una vuelta al lago que te testeo y veo cómo estás así te harán un entrenamiento. Y yo le digo, ¿cuánto es una vuelta al lago? Andá que son dos kilómetros. Dos kilómetros. Yo no hago una vuelta a la cancha, me mando hacer dos kilómetros y delante de toda esta gente, ya me había presentado como que yo era el macho de América. Así que estudiaba hacer esas dos vueltas. Me fui a hacer esa vuelta, cuando llegué, todo torcido, me dolía el vaso, me quería ir a mi casa, me dolía la cabeza. Le agarro a mi amigo, y lo que hace es un sábado a la mañana trayéndome acá. Pero ¿qué fue lo que sentí? Que había superado mi propia limitación. Yo hasta ahí, ¿cómo podía ser que yo jugaba un partido de rugby dos tiempos de 40 minutos y no podía dar una vuelta al lago que eran dos kilómetros en cómodos? Doce, trece, catorce minutos. Doce, trece, catorce, 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 catorce Gracias por ver el video.